Existe demasiada información sobre diferentes temas a lo largo de la historia Y en el mundo de la belleza y del fashion style es donde más podemos ver tanta información Que a veces no todos son reales, otros son mentira y otros incluso nuevos y desconocidos O simplemente están mal entendidos Para el tema de la barba pasa exactamente lo mismo Es por eso que hoy aquí en Vostyle les traemos los datos curiosos de la barba Tal vez sean nuevos datos que no conocías Y si sabías de alguno de estos datos déjanos en la caja de comentarios cuantos ya sabías Y si no, cuantos te sorprendieron Dicho lo anterior, comencemos con el video Número 1 Como primer dato tenemos que hablar sobre el largo que puede lograr tener una barba promedio Para muchos hombres una barba larga y respetable puede ser lo que se busca a la hora de definir su estilo Así como otros hombres pueden optar por llevar una barba más corta, densa y definida Pero para todos aplica la misma regla Ya que se ha llegado a la conclusión de que una barba puede llegar a crecer hasta 14 centímetros al año Esto sería 1.16 centímetros por mes únicamente Lo cual es muy interesante ya que está cerca del promedio de lo que tarda el cabello en crecer por mes Que es de 1 a 2 centímetros aproximadamente Número 2 Ahora hablaremos de aquellos hombres que se afeitan por completo O que solo le dan mantenimiento a su barba para darle forma a los bordes y rebajarla Y es que un hombre pasa en promedio afeitándose aproximadamente 3.355 horas de su vida en el baño Lo cual si nos ponemos a pensar sería como 2.68% del total de tu vida Claro, suponiendo que un hombre promedio vive alrededor de 80 años Este punto va relacionado con el siguiente Que es el número 3 Que es ¿Quién es el hombre que tiene la barba más larga del mundo? El título le perteneció a Hans Landset Su barba noruega fue estirada hasta llegar a los 5.33 metros Que serían como 17 pies con 6 pulgadas En el año de 1927 La legendaria barba llegó a Washington DC Para ser almacenada en la institución en 1967 Y aquí la pregunta es ¿Entrarías a un museo o una exhibición para ver la barba más grande de la historia? Yo lo sigo pensando Número 4 Antes se pagaba impuestos por llevar barba Esto fue en la época de Pedro el Grande Tsar de Rusia de 1682 a 1725 Pedro el Grande alentaba la limpieza Y para los que no cumplían Les cobraba 100 rublos al año por un medallón Que serían como 27 pesos con 9 centavos O un dólar y 39 centavos Este medallón servía como una licencia para llevar barba ¿Te imaginas que actualmente fuera así? ¿Cómo lo pondrías en tu declaración de impuestos? Número 5 La Universidad del Sur de Queensland Descubrió que el vello facial puede bloquear hasta el 95% de los rayos causados por la UV del sol Lo que significa que la barba puede ayudar mucho a proteger de cosas como carcinomas de células basales O sea, células cancerígenas Pero también ayudan a prevenir los signos visibles de envejecimiento alrededor de la cara, la cabeza y el cuello Lo cual es irónico ya que la barba te hace ver más viejo Pero a la vez te ayuda a combatir la vejez Protegiendo tu piel del sol y la basura del medio ambiente Siempre y cuando se tenga una barba bien cuidada y limpia Y finalmente tenemos el número 6 Que habla sobre que las barbas aumentan visualmente tres cosas La edad El estatus social Y la agresividad Esto claro por los estereotipos que vemos en películas, series y en la historia que nos ha sido narrada por años Pero en el estudio Dixon y Bassey en 2012 Se llegó a la conclusión de que las mujeres encontraron que los hombres con barba Parecían mayores y parecían tener un estatus social aún más alto En el mismo estudio los hombres con barba tenían una apariencia más agresiva cuando estaban enojados E incluso algunos llegaron a lucir más atractivos para una gran parte de las mujeres que participaron en este estudio Tiene todo el sentido del mundo o al menos para nosotros Y bien familia de Bostel hemos llegado al final de este video Que les parecieron estos datos curiosos y hasta podríamos decir que hasta históricos sobre la barba Si les gustó este video no se olviden de compartirlo, suscribirse, darle like para que el algoritmo de YouTube nos apoye No se olviden de suscribirse para que no se pierdan un solo video que tenemos aquí en el canal Esto ha sido todo en nuestra parte Nos vemos pronto con un nuevo video de barba y estilo para hombres aquí en Bostel No se olviden de suscribirse para que no se olviden de suscribirse para que no se olviden de suscribirse